Bueno, como todos y todas saben, hace ya más de dos meses que se inició el conflicto que ha desatado la actual situación de crisis social y política que atraviesa a Nicaragua. Esta crisis, cuyos antecedentes fueron las protestas frente a la gestión realizada del incendio producido en la Reserva Natural del Indio Maíz, se inició a raíz del anuncio que hizo el Gobierno de Nicaragua de una reforma al Seguro Social que incrementaba las aportaciones de los trabajadores y de las empleadas y que establecía también una detracción del 5% a los y las pensionistas del país. La aprobación de esta medida tuvo como consecuencia una convocatoria masiva de manifestaciones en todo el país, protagonizada por estudiantes, por pensionistas, por trabajadoras, por comerciantes, por pequeños empresarios, por campesinos y defensoras de derechos humanos. Estas protestas se extendieron a 14 ciudades del país, pero la respuesta, desgraciadamente, a estas propuestas, que son legítimas, ha derivado en represión, en uso de armas de fuego y en el hostigamiento sistemático contra todo tipo de agentes y contra la ciudadanía en general, en un clima de escalada de la violencia en el que, según los datos de organismos como el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, el número de personas fallecidas asciende ya a más de 190, las cuales, en su mayoría, habían sido asesinadas como consecuencia de los disturbios sociales y políticos, así como de la intervención de determinados grupos que se están investigando. Además, continúan los hostigamientos a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos, así como también las restricciones al derecho a la salud de las personas manifestantes heridas, cosa que también supone una violación directa de los derechos humanos y de la dignidad de las personas en este contexto. Y tras la retirada de la reforma del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Gobierno de Nicaragua emprendió un diálogo nacional, cosa bastante favorable, con la mediación de la Conferencia Episcopial, que fue iniciado el pasado 16 de mayo y que también, por desgracia, solo siete días de su inicio fue suspendido debido a la oposición frontal, al diálogo por parte de algunos sectores de la oposición, dada la escasez de posibilidades reales de alcanzar un acuerdo y porque se produjeron más disturbios. Este diálogo se reanudó el pasado viernes 16 de junio como herramienta para ayudar a resolver la crisis y buscar una salida dialogada a la situación de inestabilidad en el marco de este proceso. Y, aunque las posiciones han sido antagónicas, parece que el Gobierno y la Alianza Cívica firmaron los primeros acuerdos, entre ellos el que parece que permitirá el ingreso al país de misiones de derechos humanos, que es lo que nos compete en esta comisión. Desde nuestro grupo parlamentario, al igual que ya lo ha hecho el resto de la comunidad internacional y determinadas organizaciones no gubernamentales también de nuestro país, hacemos un llamamiento al cese inmediato de la represión, a condenar la violencia venga de donde venga y a que se respeten las obligaciones de derechos humanos, además de llevar a cabo, cosa que nos parece fundamental, las investigaciones sobre los hechos de violencia y las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de abril, momento de inicio de esta crisis, para el enjuiciamiento y la sanción correspondiente de los y de las responsables. Es necesario que se inicien y se autoricen las tareas de monitoreo, de investigación y de documentación de la grave crisis de derechos humanos en la que se encuentra el país, así como consensuar a través del diálogo nacional una solución pacífica en aras de fomentar la paz, de restablecer el clima de convivencia pacífica y garantizar los derechos y libertades públicas de la ciudadanía de Nicaragua, que han de tener goce pleno de sus derechos a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política en un clima de integridad y de seguridad. Nuestro país es evidente que mantiene lazos históricos, políticos y sociales con Nicaragua, es país receptor de algo más de 382 millones de euros, además de múltiples relaciones económicas traducidas en acuerdos de inversión y de comercio, y por esta razón el Gobierno de España y la política de cooperación española, que impulsemos desde aquí, no pueden ser ajenas a la actual situación de vulneración de derechos humanos, de crisis política y de conflictividad social que sufre Nicaragua. Es imprescindible que nuestro Gobierno, con el apoyo de los demás grupos, apoye la labor de las organizaciones sociales y de derechos humanos, exigiendo paralelamente el desmantelimiento de los grupos que están operando y la adopción de medidas que imposibiliten que grupos de terceros armados sigan atacando y hostigando a la población y a las defensoras de derechos humanos, que son los grupos especialmente vulnerables que necesitan de una política integral de protección reforzada por parte del Estado. El diálogo nacional recientemente retomado es un espacio que debemos apoyar, buscando una participación no intervencionista, sino de mediación y de apoyo, lo más amplia e inclusiva posible, para una mayor apertura a todas las posibilidades de resolución del conflicto. Y, por último, nuestro grupo ve necesario el fortalecimiento de las líneas de cooperación con las organizaciones sociales de defensa de derechos humanos de las mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, campesinos, pueblos indígenas, para proteger a todos los colectivos de mayor vulnerabilidad frente a las situaciones de violencia política que se están acometiendo en el país, independientemente de cuál sea su origen. Nada más. Muchas gracias.